¡Cuidado! ¡Con cuidado, gracias! La gama son burla de los pastas, al ser colgados en un árbol, con su aplicada encarnida, expresan a los cuatro vientos las cosas supuestas, incidentes que las autoridades cometen en su trabajo cotidiano. Actualmente no se presenta por tener dificultades. ¡Esto lo baila! ¡Arumación! ¡Auca chileno! Actualmente no se presenta por tener dificultades. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.